Primero fue el homenaje a Victoria Bruce Sánchez, mártir de la enfermería cubana, que muriera a inicios del siglo pasado, contagiada de influenza, mientras asistía a sus pacientes. Con su ejemplo, tres trabajadoras de la salud pública integran la delegación de 17 cienfuegueras de todos los sectores de la economía y la sociedad al onceno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Es un momento de recuento, es un momento de historia, porque queremos hacerlo en sitios históricos donde podamos además vivir esa lucha que las mujeres cubanas siempre han tenido y sobre todo en esta etapa en que el gobierno ha planteado un programa que tenemos que apoyar desde la Federación de Mujeres Cubanas, sobre todo explicándole a nuestras mujeres, explicándole a las federadas en qué consiste cada medida y la importancia que tiene para el futuro de la patria. Primera abanderada en el país por la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado y Secretaria General de la FMC, Teresa Amarelle Boet, ellas representan los intereses y preocupaciones de más de 160.000 coterráneas. Es sobre todo la continuidad de esta organización, la incorporación de los jóvenes a nuestra organización, así como todo lo relacionado con el programa Adelanto para la Mujer. El tema del fortalecimiento de la organización a nivel de base, que tenemos que lograr sobre todas las cosas que todos los bloques y delegaciones funcionen, que en todos los bloques y delegaciones haya una representación del trabajo que hace la Federación de Mujeres Cubanas en todos los sectores de la sociedad y el fortalecimiento espiritual que tenemos que tener hoy con la mujer. La mayor preocupación es la mujer de 50 y más, reinsertarse a la sociedad, más la mujer de la diversidad, la mujer que tenemos orientación a ese deseo erótico-afectivo diferente a la normativa. Un congreso del 6 al 8 de marzo próximo, en el que resumirán cinco años de protagonismo, ahora respaldadas por legislaciones y un programa nacional que las protege y empodera. Ismari Barcia, Notisur.